Es una moda que cada vez se asientan más, celebrities y también gente anónima que hacen una cuenta en alguna red social a sus hijos para compartir sus fotos con amigos, familiares, fans o, simplemente, porque tu bebé es tan precioso que no puedes quedarte tanta belleza solo para tus hijos. Eso ha debido de pensar Serena Williams, que fue madre por primera vez a principios del mes de septiembre y decidió dar este paso online para su hija Alexis Olimpia Oranian, JR. Apenas tres meses después la pequeña tiene casi 150.000 seguidores y más de 50.000 likes en cada imagen publicada. Curiosamente, esta cuenta que protagoniza la pequeña Alexis Olimpia, nos ha dado un importante e inolvidable dato sobre su madre, Serena. Su anillo de bodas, en una de las últimas imágenes que publicó la tenista en el Instagram de su hija, se aprecia el increíble anillo de diamante que su ya marido, Alexis Olimpia Oranian, cofundador de la red social Reddit, le regaló por su boda. Tiene tal tamaño que ya se apreciaba de lejos en las fotos del día de su enlace, pero no habíamos sido capaces de imaginarlo de una manera tan clara como lo muestra esta foto. Y lo mejor es que ni en el título de la foto ni en el propio encuadre. Esta impresionante sortija tiene ningún protagonismo, pero, rápidamente, los seguidores de la deportista han fichado la joya. Papi sabe cuánto me gusta el estampado de Leopardo, reza la imagen, y aunque la mayoría de los comentarios de la imagen son alabando a la pequeña Alexis Olimpia, otros ponen los ojos en la enorme piedra en el dedo de mamá. Desde que hicieron público su compromiso en diciembre del año pasado, la pareja no ha dejado de mostrar públicamente sus sentimientos por medio de las redes sociales. No obstante, fue el propio Anian quien dio a conocer, en su cuenta de Instagram, la especial conexión con Serena poco tiempo después de conocerse. Así hablaba de la deportista durante el abierto de Estados Unidos en el año 2015, durante uno de los encuentros disputados por Williams. Ahí llega la reina, mejor no os la perdáis al Muadilla Usoppel.